Bueno, todo un misterio, en todo un misterio se ha convertido la muerte de una joven guatemalteca cuyo cuerpo apareció el fin de semana en Cancún, en México. Alicia Delfina vino a México hace tres años a buscar una mejor forma de vida y su hermana mayor le dio cobijo en su casa de Cancún. El día de los hechos, Alicia recibió una llamada en su celular y salió corriendo, ya nunca regresó. Aquí donde me encuentro es un área de tierra donde jugaban la mañana del pasado domingo los hijos de Bernardo. Cuando él vino a buscarlos, lo que se halló fue el cuerpo de su cuñada en aquel paraje verde que se encuentra ahí. Como podemos observar, está apenas a unos cuantos metros de su casa y sus familiares no la pudieron encontrar debido a que en la noche esto está completamente oscuro. Después del hallazgo, todo ha sido dificultades por las investigaciones y los trámites. Ya empezamos la policía, ya llegaron la policía, nos detuvieron a mí, mi cuñado y mi mujer que somos los únicos y nos llevaron. Todo el día nos estuvo interrogando, todo el día nos llevaron y no sé a dónde pasamos a declarar varias veces y ya en la noche, como en la madrugada salimos. La familia no tiene para cubrir los 16 mil 500 pesos de servicios funerarios para llevar el cuerpo hasta la frontera con Guatemala. Por ahora solo han cubierto la mitad, pero no saben qué van a hacer con el resto. O sea, la mera verdad, nosotros no tenemos dinero y por más que estamos pidiendo ayuda no hay nada. Y en Guatemala la mera verdad, si usted supiera, la gente no tiene con qué comerse, entonces menos que consiga tener. Con imágenes de Oscar Navarro, David Valladolid, Azteca Noticias.